Hola a todos, fíjense de un día super feliz porque lo mío está muy bien. El día de hoy, como ven aquí abajo en el título del video, les traigo otro unboxing super super express de este paquete de ediciones Urano, el cual estoy muy muy emocionada por abrir porque es la primera colaboración que tiene el canal, así que muchas muchas gracias a Ediciones Urano porque es de parte del canal y del blog. Y pues más que decir, vamos a abrirlo. Con la ayuda de mis amigas las tijeras y pues ustedes saben que yo soy horrible en esto, ¿verdad? Y no sé por dónde se abre esta cosa. Y bueno, ya después de pelear bastante con la cinta que trae el paquete, por fin creo que pude abrirlo. Está super super protegido, aquí viene, que es de ediciones Urano. Y aquí están los libritos. Aquí tenemos este de Miren la sirena, escrito por Paulina Vargas con ilustraciones de Elsa Sánchez. ¡Ay, está super bonito! O sea, las imágenes son muy muy bonitas, o sea, miren. Estoy muy muy emocionada, pero lo que me gusta más de los libros infantiles siempre son las ilustraciones. ¡Miren! ¡Uy, está bien bonito! También tenemos El poder de la imaginación de Henry, que este lo pidió Malou. Este está escrito por Psychpire con ilustraciones de Nick George. Sí, y pues está super super bonito también. Creo que este tiene sobrecubierta, a ver, vamos a verlo. Sí, pero viene lo mismo. Solo viene a sobrecubierta, supongo por las solapas. Este lo pidió Malou por la sinopsis, o sea, por lo de lo que se trata. Y pues vamos a ver qué tal le parece y que haga la reseña. Y por último, tengo este que se llama Me Haces Feliz por Anne Swartz y Jenny Baker. Que la verdad está muy 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 bonito, o sea, miren. Está hermoso. No, 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 de verdad, de verdad. Es que tiene que ver las ilustraciones que tiene, o sea, están preciosas. Y bueno, como vieron, son puros libros de Uranito, o sea, infantiles. Y es por dos razones. La primera es que quiero empezar a leer más libros infantiles porque quiero hacer un especial en abril de libros infantiles por el Día del Niño. Y la segunda es que hace poquito leí un libro que había leído cuando yo estaba chiquita. Y cuando lo leí me di cuenta que ahora le encontraba un significado diferente al que le encontraba cuando estaba chiquita. Entonces, pues es algo que me gustan mucho de los libros infantiles, aparte de las ilustraciones. Que pues depende de la edad le encuentras un significado. Así que pues ya los estaremos leyendo y les diremos qué tal, qué nos pareció, qué punto de vista tenemos y así. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, espero no por la colaboración. Y pues espero que a ustedes les haya gustado. De verdad, espero que les gusten este tipo de videos de unboxing y así porque a mí me encanta verlos. Y pues también hacerlos. Así que si les gusta, díganme aquí abajo, aquí en los comentarios. Recuerden que aquí abajo en la pantalla y en la cinta aguita van a estar nuestras redes sociales, las mías, las de Malo y las del canal. Para cualquier duda, aclaración, comentario, chiste, lo que sea. Y no olviden suscribirse al canal en la botella de aquí abajo y compartir este video con tus amigos, enemigos y mascotas. Yo os estaré viendo en el próximo video. Bye, bye.